¡Soy! ¡Vuelve, vida mía! ¡Vuelve, vuelve pronto! ¡Es que un poquito a poco! ¡Yo me estoy moriendo! ¡Vuelve, vida mía! ¡Vuelve, vuelve pronto! ¡Es que un poquito a poco! ¡Yo me estoy moriendo! ¡Si supieras! ¡Si supieras cuánta te quiero! ¡Vida mía! ¡Vida mía! ¡Viva, vida mía! ¡Si supieras cuánta te quiero! ¡Viva, vida mía! ¡Viva, vida mía! ¡Viva, vida mía! ¡No me dejes solo! Vida mía, llévame contigo Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve, Sebas ¡Ay, qué rico! No te las que no vas a dar arriba, todo el mundo con las manos arriba, muy arriba ¡Esto es bonito ser! ¡Sí, señor! ¡Aba a empezar! ¡Ellos, los capos! ¡Una vuelta así! ¡Cesar! ¡Una vuelta a Vuelvina! ¡Cesar! ¡Una vuelta a Vuelvina! ¡Cesar! ¡Una vuelta a Vuelvina! ¡Suena, dice! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vida mía! ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve pronto! ¡Qué poquito a poco! Yo me estoy muriendo Vuelve vida mía Vuelve, vuelve pronto Y poquito a poco Yo me estoy muriendo Si supieras cuánta te quiero Me daría la vida para ti Si supieras cuánta te quiero Me daría la vida para ti Mi chulita Y eso me pasa viva Eso me pasa viva Eso Eso Venga, producciones Venga, producciones Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Cerveza, salvia Viena, salvia Viena, salvia Viena, viena, viena Viena, viena Pasito para atrás 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 Vuelve Vida mía Viena, 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 viena Y los amos 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 Te di mi carita, te diste lo que amas Que donde te hice mujer, para que tu juegues conmigo Te di mi carita, te diste lo que amas Llorando de nadie por tu paisa Hoy lloro, y lloro por miedo Y yo te juro, que aquí te olvidaré ¡Vámonos! Me vence con los capos ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, hueve! ¡Hueve la cabecina! 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 Aquí volviste otra vez Dime, aquí volviste Estaba buscándote en mí Si sabes que ya me raté ¡Hueve la cabecina! Cuando te puse de aquí Y jugaste como la ropa Cuando te puse de aquí Te refiero, dame, dame ¡Un, dos, tres! ¡Y apuente! No te quiero ver Chate que llamarte No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver traicionera Adiós, amor Y no regreses ¡Hueve la cabecina! 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 ¡Venga! ¡No me estamos con el lugar bien fuerte! ¿Cómo lo dicen? ¡Aquí me he visto otra vez! ¡Dime a qué volver! ¿A quién? ¿Qué estás buscando de mí? Si sabes que ya no lo he de ver ¿Quién no está creciendo de aquí? ¿Y tú lo has que no voy a robar? Ahora tú tienes a mí ¡Rugullo donde me quiera! ¡Un, dos, tres! ¡Bien fuerte! No te quiero ver Sabes que quiero amarte No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver traicionera Adiós amor Y no regreses ¡Bien fuerte! ¡No te quiero ver! Pues la DJ Peter DJ Peter, Samuel Bracill ¡Ay, ay, ay! ¡El malvita sabe! ¡Eso! ¡Las cosas arriba! ¡Eso! No te quiero ver, chate que diamante No te quiero ver, reto todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver traicionera A ti no se va a amar y no regreses ¡Venga, venga! ¡Mueve los cabos! ¡Suena! ¡Rico, mami! ¡Suena! ¡Qué rico, sabroso! ¡Soldoso! ¡Belesa! ¡Y las solteras arriba! ¡Eso! ¡Solteras arriba! ¡Eso! ¡Solteras arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Mueve, mueve, 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 mamita! ¡Mueve, chiquita! ¡Mueve, mueve, mamita! ¡Y lo canta vosotros el muchacho malice! Señor Luis, juro decirle la verdad ¡Para las garotas! Estoy acusada de ser la culpable de su engaño ¡Para las garotas! ¡Esa mujer! ¡Esa mujer me lastimó a quita tarde! ¡Mira tarde! Y lo vi con mi tú ¡Mueve, amigo! ¡No lo puedes negar! ¡Para el buen! ¡Y lo único que pido es justicia! ¡Mueve! Sentencia a vivir con su soledad, condena a la que aprenda a amar de verdad Sentencia a vivir con su soledad, condena a la que aprenda a amar de verdad Sentencia a vivir con su soledad, condena a la que aprenda a amar de verdad Sentencia a vivir con su soledad, condena a la que aprenda a amar de verdad Sentencia a vivir con su soledad, condena a la que aprenda a amar de verdad Sentencia a vivir con su soledad, condena a la que aprenda a amar de verdad Condena a la que aprenda a amar de verdad Sentencia a vivir con su soledad, condena a la que aprenda a amar de verdad Condénala, que aprenda a manejarla. Sentencia a vivir con su soledad. Condénala, que aprenda a manejarla. Está sonando mariposita. Mariposita hermosa. Mariposita. Mariposita bella. Lleve la cadera. Lleve la cintura sin duda. Sí, muévete, mamita. Muévete así, así, así. Muévete la cadera. Muévete la mollera. Muévete la mollera. Muévete la mollera. Muévete, muévete. Qué bonitos ojos tienes, te los robaré. Qué bonitos labios tienes, yo te besaré. Tengo miedo, miedo de amar. Ya no quiero otra vez sufrir. Tengo miedo. Tengo miedo, miedo de amar. Ya no quiero otra vez sufrir. Quiero que tome libertad. Tengo libertad. A ti si a ver. Vuela con el viento. Mariposita. Tengo libertad. A ti si a ver. Vuela con el viento. Mariposita Mariposita Ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita Mariposita bella ¡Familia Tancana! ¡Familia Tancana! ¡Arriba sus años! ¡Familia Tancana! ¡Familia Tancana! ¡Familia Tancana! ¡Familia Tancana! ¡Ai, ay, ay! ¡Familia Maza! ¡Arriba los Amaza! ¡Suspoints no estamos todos los brasil still ¡Publicano! ¡Que bonitos ojos tienes Te lo robaré Qué bonitos labios tienes Yo te besaré Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo Miedo de amar Ya no quiero otra vez sufrir Tome libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita Tome libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita 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 Vuela con el viento Mariposita hermosa Vuela con el viento Mariposita hermosa Tome libertad Mariposita hermosa Vuela con el viento Mariposita hermosa Mariposita hermosa Bueno, vamos a ir bailando, vamos a ir compartiendo. Yeré, te presento a un gran amigo para que pueda cantar contigo esta canción de Mendío, hincha de la canción de Mendío. Vamos a bailar con los amigos de San Pablo, Brasil. Se cansaron, ¿sí o no? ¿Qué ha pasado? Cuando vamos a Brasil, gritan más fuerte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un grito más fuerte que lo escucharon de la gente de San Pablo, Brasil. A ver, que se hagan sentir en el pueblo de Ayamaya. Este pueblo maravilloso que el día de hoy nos ha acogido para compartir en la costumbre y tradiciones a lo grande. Gracias, de verdad, por permitirnos ingresar a este hermoso pueblo y al corazón de todos y cada uno de ustedes. Se cansaron, ¿sí o no? Una bulla bien fuerte. Con full audio internacional, mejor sonido, en la cual los campos se sienten cómodos, se sienten como peces en el agua. Es bonito estar con full audio. Full audio internacional, mucha herencia, de verdad. Un saludo muy especial en el cielo, pero poquito machaca, mucho cariño, muchos recuerdos inolvidables. ¡Suena! ¡Eso! 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 Lo que pensó en tanto que me haces para hablar No pensarte otra vez Que si no se ha guiado Lo que pensó en tanto que me va a pasar Si hoy no había dicho que me creía Si hoy no había dicho que me había Yo no había dicho que me hagas Yo no había dicho que me hagas Pero te disto a tu no Ay corazón como te digo Ella nunca va a volver Ella nunca te ha Si hoy no había dicho que me hagas Ella nunca de un niño no volver ¡Rico! Oye, tóxica. ¡Sabelica! ¡Muy calado! ¡No te come! ¡Sómateo, sómateo, 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 sómateo. ¡Dale, dale, dale, come! ¡Sa, sa, sa! ¡Juana, Jared! ¡Sómateo! 20 de septiembre La misma vez a los mismos amigos Quiero tomar Para poder olvidarme Quiero tomar Para poder olvidarme Hay dos Hay dos Cervezas más Hoy tomó El mejor Al que Ligra tu amor Hay dos Cervezas más Hoy tomó El mejor Te libera tu amor Suena, suena ¡Mamita! ¡Salviva! ¡Eso! 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 ¡Mamita! «¡Salvivo! ¡Eso! 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 «¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo dice? «¡Fuera!» Chomo por culpa de un alto amor, que no supo valor a mis sentimientos. Si a mí me doy el amor que le ofrecí, traiga más de corta cerveza. Chomo por una linda mujer, es mentirosa y por ella quiero tomar. Más licor, más cerveza puede tomar, más licor, más cerveza puede tomar. Para tomar por ella, por su amor tomaré, para tomar por ella, es que la tengo que olvidar. Mira qué me va a salir, ¿dónde estás? Mira qué me va a salir, mira qué me va a salir, mira qué me va a salir, Mira cómo nos arriba, todos, todos, todos. Como por culpa de un ganador Que no supo valorar mis sentimientos Se apuntaron el amor que le ofrecí Traiga más, mejor, más cerveza Somos gorda, linda mujer Es mentirosa y por allá quiero tomar Más rica, más cerveza puede tomar Más rica, más cerveza puede tomar Para tomar pares, por su amor tomar Para tomar pares, es que la tengo que olvidar Toma, pero dame más Más rica, más cerveza Puede tomar, para tomar pares, por su amor tomar Para tomar pares, para tomar pares, por su amor Peno, pene, hasta que la tengo que olvidar ¡Sí! Más rica, más cerveza 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 Cervecitas arriba Eso 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 Gracias, muchas gracias, Dios me lo bendiga Gracias a los pasantes, gracias al hermoso pueblo Extraordinario de Ayamaya Gracias por hoy en sus años Elizabeth Reina Tancara, Dios me lo bendiga Que siguen las fiestas, que siguen las diversas Los capos dicen gracias ¡Gracias! ¡Cintura, cintura, cintura! La cadera ¡Gracias! ¡Gracias, la cadera, cadera! La cintura ¡Cintura, cintura, cintura! Dicen que lloro por tu amor, eso es mi qué Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, lo malo hay que olvidarlo Dicen que se van a comer, por eso ya no te quiero Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, lo malo hay que olvidarlo Dicen que se van a comer, por eso ya no te quiero Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda va, lo malo hay que olvidarlo Dijiste mala familia, por eso ya no te quiero Dice que lloro por tu amor, eso es mentira de ti Dice que sufro por tu amor, eso es mentira de ti Lo malo no se recuerda va, lo malo hay que olvidarlo Dice que lloro por tu amor, eso es mentira de ti Una fuerte así de las mujeres, una fuerte así de las mujeres Una fuerte así de las mujeres, una fuerte así de las mujeres Lo malo no se recuerda va, lo malo hay que olvidarlo Dice que lloro por tu amor, eso es mentira de ti Dice que lloro por tu amor, eso es mentira de ti Por eso ya no te quiero Dice que lloro por tu amor, eso es mentira de ti ¡Eso! 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 ¡Chulita hermosa! ¡Rica! ¡Eso! 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 ¡ Ay, 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 mujer como tú no hay Que daría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todo suspira por ti mamacita Y siento celos cuando te rías con él Basta ya, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar y todo el mundo salga Salga, 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 salga Salga, 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 salga el número Salga, 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 salga Cervecitas arriba, que escochhyunita Debe ir a arribar Debe ir a arribar todo el mundo ¡Cupia, cupia! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Oí no va! ¡Vamos a salar! ¡Ay, ay, ay! Mira que te vas a leer en tu lista Mira que te vas a leer en tu lista ¡Cuánto, dos! ¡Cuánto te vas a leer en mi lista! Dice ¡Cuánto te cuento aquí! Cuando caminas, siento yo Discuentense ¡Ay, ay, ay, ay! Como que como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas, todos suspiran por ti ¡Mamacita, mamacita, mamacita! Y siento celos cuando te rías ¡Vas allá, amor! No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía ¡Pantay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llega, mamacita, mamacita! Solo mía ¡Solo mía! ¡Eternamente, mamacita! Como hecho, cariño, cholina hermosa ¡Vuelvas arriba! ¡Eso! ¡Bracitos arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Eso! ¡Viva el amor, bien fuerte! ¡Dicen! ¡Vanza allá, amor! ¡No resistas tu ansiedad! ¡Deja que te pueda amar! ¡Serás mía y siempre mía! ¡Vanza allá, amor! ¡No resistas tu ansiedad! ¡Deja que te pueda amar! ¡Serás mía, mi chulita! ¡Vanza allá, amor! ¡Carlitos! ¡Sao Paulo, Brasil! ¡Ey, ey, ey! ¡Mes amigos de Sao Paulo, Brasil! ¡Ela tóxica, la tóxica de las tóxicas! ¡Radio Gay, Peter! ¡Y todo el mundo se te lo! ¡Soy ganando, soy ganando! ¡Eso! ¡Soy ganando, soy ganando! ¡Eso! ¡Ya, que lo vemos! ¡Lo vemos el 20 de septiembre, cumpleaños de la jefa! ¡Gracias! 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 Si te vas en tu cariño moriré, porque yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos juntos en ti, no los podré olvidar nunca Que se, con tu otro amor el que encontraste, a Dios lo haré en mi soledad Para que a ti no te gane, que sea feliz, que sea feliz con tu otro amor El que encontraste, a Dios lo haré en mi soledad, para que a ti no te gane Si te vas en tu cariño moriré, porque yo solo nací para tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!